bien el día de hoy tenemos la reacción a un vídeo que no pude evitarlo es un parece un trailer de película de superhéroes pero no esto que vamos a ver es la forma como están promocionando un culto con un pastor en particular vamos a notar que todo absolutamente todo gira en torno al hombre a la persona y de una forma que de verdad no pude contener las ganas de poder reaccionar a esto porque como creyente como católico este tipo de cosas me parece muy importante hacer las notas entonces si me acompañan vamos a darle play y vamos a ir reaccionando poco a poco a esto que tenemos aquí al frente sin dios la iglesia no puede crecer sin dios tu familia no va a cambiar sin dios nuestra ciudad no va a cambiar sin dios tus recursos no van a cambiar sin dios amados ok no te sé que sin dios no podemos hacer nada pero aquí al que están promocionando es el pastor y ahí lo ponen con todo el bombo el platillo y en efecto lo más importante aunque mencionan a dios por todas partes lo que están promocionando es a este hombre pastor y fundador de la iglesia casa internacional claro pastor y fundador porque la iglesia obviamente es de él la gloria postrera en paramá escritor del libro uy 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 escritor del libro pero qué es eso vamos a analizar esto un momento un águila moisés bel bajo la atmósfera de lo sobrenatural qué tiene que ver eso con la palabra de dios además hermanos no católicos no es cierto que no se van a hacer imágenes de nada que está en el cielo y nada que está en la tierra qué pasa con esa águila qué pasa con ese hombre que está ahí qué pasa con las nubes eso está lleno de imágenes qué pasó ahí bueno hasta aquí ya ya hay un montón de cosas que están mal bajo la atmósfera de lo sobrenatural poseedor de una unción y un fluir sobrenatural del poseedor de un fluir sobrenatural sea ahí no hay espíritu santo ahí no hay no lo que pasa es que esta persona este caballero que está aquí él él como persona él tiene un fluir sobrenatural no meten al espíritu santo en esto meten a lo sobrenatural ya y dijeron un montón de cosas y si ustedes me preguntan a mí lo que están tratando hacer es de jalar gente que no necesariamente creen dios pero que sí creen aspectos sobrenaturales y este tipo de cosas puro marketing mis hermanos cielo en profecía milagros y prodigios claro profecías milagros y prodigios claro si usted quiere ven si usted quiere venga aquí que aquí le vamos a hacer su milagrito aquí le vamos a hacer su prodigio gloria jehová claro que sí y obviamente como todo producto de marketing ustedes no se acuerdan cuando salen los band boys cuando sale cierto tipo de artista que todos cantan iguales que todos hacen la misma cosa bueno obviamente como a este caballero lo que le interesa es vender su iglesia que repito es de él entonces obviamente él tiene que hablar de esta forma en el nombre del señor aleluya porque si no nadie le va a comprar el producto nadie va a creer que él predica porque si no predica así entonces no se vende obviamente el verbo que expresa la emotividad la emoción tiene que hacerlo para que se venda para que parezca que está predicando porque al parecer si uno no predica así no tiene el espíritu santo profetizo esta mañana que tus ojos verán y que el velo se va a caer vean eso y un horóscopo es exactamente lo mismo dice al dice cosas que le sirve a cualquier persona básicamente eso no es profetizar eso es decir virgo hoy vas a tener un día difícil una persona en tu trabajo va a tener un problema con vos se imaginan ustedes cuánta gente le pasa eso como para que diga hoy si es cierto dios lo ha levantado con una revelación fresca dios lo ha levantado con una revelación fresca o sea que no es el evangelio porque una revelación fresca porque tienen que vender el hecho de que es algo que nunca se había visto antes sin embargo si algo nos dice la palabra de dios que jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de siempre ese cuento de que la unción fresca y todo eso volvemos a lo mismo es puro marketing un mensaje de bendición que lo ha llevado a las naciones por supuesto ninguna actividad de esta está completa sin el sin la persona en silla de ruedas que se levanta sin la persona que sale corriendo con sus muletas ese es casi un requisito verdad es impresionante cómo saben cómo saben lo que mucha gente quiere ver y lo que mucha gente paga por ver porque lo cierto es que la gente paga por ver este tipo de cosas y salió corriendo tú eres el arca y la biblia dice que cada vez que el arca llegaba a un lugar los espíritus se turbaban los ejércitos se turbaban pero la guerra salían victoriosos los hijos de israel porque la presencia de dios proteía todo mientras yo esté de rodillas acaban de ver el manazo que le pegaron a esa señora bueno cualquier persona que haya conocido un poco del espíritu santo sabe que una persona no necesita que la toquen cuando oran por ella si ustedes la van a abrazar si alguien la va a tratar de consolar ahí sí pero para que una persona reciba el espíritu santo no hay que pegarle esa clase de manazo por lo menos una una vértebra le aflojaron el diablo no va a cantar victoria mientras yo esté de rodillas mi casa y yo serviremos a jehová estará con nosotros en el cda conference visión 24 7 desde panamá el termina igual que un tráiler de película es exactamente lo mismo y a quien menciona aquí al espíritu santo no a jesucristo no a dios padre tampoco a él aquí lo que importa es él porque él es lo que interesa y él es el centro de lo que quieren vender hermanos esto es pobrecita la gente que cree en esto que va precisamente guiado por un tipo de anuncio de esto vamos a ver si me faltó algo aquí en el play pastor y profeta moisés bel pastor y profeta yo me pregunto quién quién lo nombra pastor quién quién le da el título de profeta verdad no sé si si será una élite si si un día se levantó a dios me dijo un sueño que yo era profeta y que yo debería ser pastor esto es impresionante y lo importante de esto es saber que estas cosas existen pero de todo esto que yo vi no sé si lo que siento es rabia no sé si lo que siento es tristeza no sé si lo que siento es incluso hasta un poco de risa es terrible no hay un centro alrededor de jesucristo no hay un centro alrededor de del poder de dios hay un sentimentalismo aumentado exagerado exacerbado y todo gira alrededor no de dios gira alrededor de un hombre hermanos mucho cuidado dios no está en los avengers en las películas de superhéroes esto es un espectáculo y estoy seguro tiene un costo interesante que me voy a averiguar y estoy seguro de que además del costo va a haber una ofrendita y estoy seguro de que esto no viene de dios algo importantísimo aquí es que si nos fijamos en lo que dice la publicación dice 2 3 y 4 de noviembre o sea son esos tres días ojalá usted vaya el día que van a ser los milagros y que van a ser los grandes prodigios y todas las cosas maravillosas que este profeta va a hacer que lo hace él si se fijan en todo esto no lo hace dios lo hace él porque él tiene una unción fresca porque él tiene el poder de lo sobrenatural en su vida él tiene el poder de lo sobrenatural no sé ustedes pero de dios esto no viene hermanos mucho cuidado no caigamos con eso que el señor les bendiga ah Gracias.